hey que pasa gente en youtube que pasa agarronos unos días más para ir a trabajar a a a trabajar ya lo oyeron? vamonos que pasa gente? no hombre pues aquí andamos otro nuevo día ahora si ya estamos grabando normal como ayer en 360 que ya no tuve chance de grabar nada solo grabamos algo en 360 chiquito que si me esta gustando el 360 me encanta tan suave pero ahora comenzamos otro día más hoy voy a la tienda otra vez voy a estar un rato ahí en la tienda el blog voy a hacer aquí en la tienda ahora so a ver que hacemos tengo que chequear unas cosas y vamos a ver que pasa y ahora viene Abigail y viene Kenneth porque quieren trabajar hoy ya casi llegamos a la tienda vamonos que pasa gente? ya estamos aquí en la tienda llegamos o vamos a trabajar un rato dice que estaba pensando ya mero nos vamos de vacaciones estamos casi a dos semanas más o menos de irnos de vacaciones estaba pensando que hay que preparar todo para irnos bien de vacaciones porque si no vamos a batallar en el camino y no nomas en el camino sino que simplemente con las cosas que necesito yo que con eso yo necesito un montón de cosas para poder irme bien preparado porque no quiero llegar ahí que me falte algo entonces dije que puedo llevarme ya bien preparado necesito la cámara para el agua necesito la cámara para el mar necesito para grabar en el hotel para grabar adentro del hotel mi teléfono de agua mi cámara oh por cierto mi cámara la grande se acuerdan? que ahorita estoy grabando con la go pro pero esto puede cambiar así porque ya arregle mi otra cámara que les cuento ya arregle mi otra cámara ya la tengo la otra cámara por fin voy a parar de usar la go pro y usar mi otra cámara canon así que chequen a ver como suena la imagen hoy tengo la cámara go pro ahorita y en este momento voy a cambiar a la otra cámara así now we talking hey que tal ahora sí ya estoy en mi otra cámara por fin ya tengo mi cámara la canon y ya la go pro ya no la voy a usar esa la usaremos cuando andemos de viaje ya en el agua y todo eso pero todo el tiempo voy a estar grabando en esta porque esta es la mejor cámara so ahora sí esta suave me siento bien me siento realizado no se crean simplemente que quiero darles mejor imagen que se vea mejor que ustedes disfruten de una buena vista so prefiero usar una cámara como esta para que salga una mejor imagen so ya tenemos la cámara grande ya tenemos la go pro ya tenemos el drone ya tenemos la cámara 360 ya queremos todas las cámaras que necesitamos so voy a ver que más necesito vengan se vamos a chequear traigo mis cosas que uso so vamos a chequear para ver que me falte y así me pueden decir chequemos so chequen lo que tenemos aquí ok como me gusta esta cámara según yo que no me viene esta cámara tenemos nuestra go pro ya tenemos lista la go pro para el mar para todo eso o aquí está la go pro esta es la que he estado grabando estos días pero y el otro día que se me cayó se acuerdan que salió ahí que se me cayó chequen casi casi se me quiebra chequean bueno pero ya tenemos la go pro ya la tenemos lista esto es lo que necesitamos ahora a saber que más tenemos tenemos el drone con su cámara 4k ya tenemos listo eso aquí en mi mochila traigo chequen ok traemos el otro lente grande que es para largas distancias traemos el otro lente 45 grados traemos lámparas para cuando se haga noche que no podemos grabar con este grabamos ok timers también traemos timers traemos cables traemos selfies traemos pase hacia aire más aparte que un bancho de cables traemos otra cámara 360 esta es la cámara 360 con la que grabo los videos en 360 esta es la camarita chequen esto es con la camarita que vamos a grabar en 360 esta muy suave esta bonita tenemos nuestra cámara 360 tenemos la go pro para el agua para todo eso tenemos cargadores para powerbanks como se llaman powerbanks se nos acaba la batería aquí tenemos para sacar energía de estos powerbanks hoy si se hace noche tienen la amparita también tenemos estos powerbanks dos powerbanks tengo otro también que es este 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 también es para si se nos acaba la energía aquí le sacamos y el lámpara también chequen y este es solar para si andamos en la calle todo el día nomas así poniéndolo en la mochila donde sea ahí se carga solo tenemos los tres powerbanks también tengo el powerbanks de mi teléfono para cuando a mi teléfono se le vaya acabando la batería ya saben nomas lo metemos aquí lo metemos ahí y aquí lo prendemos aquí lo prendemos y se hace charge mi teléfono tiene batería de 3000 y algo y este es un un powerbanks de 6000 que aparte lo puedes prender y más aparte cargo mi teléfono puedo cargar mi gopro de aquí tenemos todas las cargas para que necesitamos para andar todo el día en la calle allá en las vacaciones y no se nos vaya a acabar el powerbanks tengo dos baterías de mi cámara esa grande la que están viendo tenemos mi teléfono listo y acuérdense que es waterproof si se me cae en el lo puedo llevar conmigo a cualquier lado porque se me cae en el agua si me meto al mar con él no importa sigue funcionando es galaxy si si no 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 esto y te va a faltar aquello y te va a faltar otro por favor dime en los comentarios escríbeme y sabes que te va a faltar esto te puede faltar lo otro te puede faltar aquello díganme tip por favor y por cierto si conoces un lugar bueno suave en california lugares para ir a comer en california lugares para ir a pasear en california también escribanme ahí que lugares puedo ir a visitar a california aparte de disneyland y universo estudios que voy a ir que otros lugares puede haber que estén suaves así que si tú vives en california por favor dime ahí puedes ir a este lado y aquel lado dime qué lugares puedo ir a visitar allá en california que voy a estar desde los días como 19 de junio hasta el 26 de junio espero que nada se me olvide hay que ir de compras a prepararnos para la ropa para llevarnos algo para allá que podemos ir a decirles que vayan y me recojan el domingo que rente la ven se acuerdan que rente una ven que el domingo vayan y me recojan allá la casa sé qué más se me puede olvidar van a ser días apurados días que no sé cómo lo hace para grabar no sé cómo lo va a ser para editar pero espero que todo salga bien y por supuesto grabar unos vídeos entre 60 y en disney para que puedan disfrutar ustedes de disneyland también junto conmigo bueno pues ya les dije la explicada ya les di la explicación de todo muchas gracias por todos sus comentarios a todos y ahora sí ya puedo grabar mi cámara pero ahí vienen blogs mejores y ahora miércoles que estás viendo el vídeo yo creo andan en juárez y ocurre tanto en juárez porque a las 10 tengo una cita con el dentistas o voy a andar en juárez con el dentista y lo de ahí no sé a lo mejor poder al cine no sé ni qué hay en el cine quería regalar unos boletos del cine pero no sé cómo hacerle porque poben puedo comprarlos para preventa pero no en todos lados hay cine polis o necesito regalar unos boletos pero no sé si en todo méxico y cine polis o no sé cómo hacerle aparte que no sé si hay películas nuevas que voy a ir a ver mañana porque creo que ya las di todas no sé cómo me acabé todas las películas del cine yo chequeé el otro día pero no más había unas que nada que ver si aunque está la capitán américa si la veo aquí aquí está capitán américa hay prensa capitán américa aquí está capitán américa y en el cine o mañana no sé cuál ir a ver creo que ya la vi todas bueno hay una tiene el gran cambio de violeta no me da mala atención para nada bueno como quiero andar en juárez así que por favor dejen sus mensajes díganme qué me puede faltar para las vacaciones para comprarlo con tiempo para ordenarlo con tiempo porque el tiempo corre el tiempo vuela y se me está yendo y creo que ya me he preparado pero no estoy seguro así que si ustedes saben que me puede faltar déjenlo en los comentarios yo los estaré leyendo y claro contestando sus preguntas si alguna pregunta tiene gracias porque me estuvieron escribiendo en el facebook hay unos chavos que tienen una banda y no sé qué muchas gracias por escribirme estrada garcía que me estuvo escribiendo ahí por el facebook muchas gracias muchas gracias a toda la gente que nos escribe este blog no lo pasamos muy encerrados aquí pero bueno así es todo es diferente en esta vida así que mientras hay mientras no sé qué pase me van a adelantar un lonche de estos pero demasiado grande bueno ya saben muchas gracias a toda la gente por vernos gracias por suscribirse a mi canal voy a hacer un vídeo que va a ser para los nuevos suscriptores nomás voy a hacer una intro como de mi canal de mí una intro así que luego se los pongo pero ese es porque lo voy a poner que cuando una gente nueva entra a mi canal rápido abre ese vídeo sepan algo de mí y sepan de los blogs así que gracias a todos ustedes para todos ustedes ponganle like a este vídeo suscríbanse a mi canal síganme en facebook síganme twitter síganme en instagram porque casi llegamos a los dos no ya somos 300 casi llegamos a los 300 suscriptores y voy a regalar otro drone así que nos vemos en el próximo blog vamos a ver qué me trajo chicharrones no sé qué me trajo mantequita chicharrón de pella señores gracias por vernos dios le bendiga y nos vemos en el próximo blog adiós bye bye un montón de cosas para poder un montón de cosas para poder mí un montón de cosas para poder mí me bien preparado